Buenos días jóvenes, todos sean muy bienvenidos a una nueva sesión del aprendizaje. Espero se encuentren bien, tomando siempre en cuenta las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19. Mi nombre es Edir Rolando Hernández Molina, licenciado en el área de Ciencias Sociales. Actualmente laboro para el Centro Básico Pedro Lemus de la Aldea del Nobre, municipio de Piraera, departamento de Pira. Hoy 12 de octubre del 2020 trataremos un tema muy importante como es los recursos naturales. Las expectativas de logro tenemos, valora la importancia que representan los recursos naturales para la humanidad. Diferencia en recursos naturales renovables y no renovables. Identifican algunas zonas protegidas que son principales generadoras para el oxígeno, para la vida en el planeta Tierra. En exploración, observamos la ilustración y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué observamos en las imágenes? Ahí podemos observar lo que es el agua, cultivos, el mar, el petróleo, animales, árboles y rocas. ¿Cuál es la importancia? La importancia de los recursos naturales es que no son la fuente de vida para el ser humano. Notan lo que es la vivienda, la alimentación y lo que es el vestido. En sí, los recursos naturales se denominan recursos naturales aquellos bienes, materiales y servicios que proporcionan a la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para los seres humanos para contribuir a su bienestar. Clasificación de los recursos naturales lo dividimos en tres, que son recursos renovables, recursos no renovables y recursos inagotables. En los recursos renovables tenemos lo que es flora, palna, agua y suelo. En los recursos no renovables están minerales metálicos, minerales no metálicos, combustibles fósiles y radioactivos. En los recursos inagotables tenemos hidráulico, eólico, solar y orgánico. La importancia de los recursos naturales. Los seres humanos lo utilizamos para satisfacer las necesidades básicas. Antes lo mencionamos, como el alimento, la vivienda y el vestido. Y desde el punto de vista económico contribuyen al desarrollo de manera directa. Los ríos son usados para la navegación, la recreación y para generar energía. El bosque nos sirve como productor de oxígeno, genera madera para la construcción y la leña utilizada para la calefacción. El petróleo y sus derivados para fabricar medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, plásticos, materiales para la construcción, pinturas, textiles y para la generación de energía. Las rocas para la construcción, los minerales para la industria y la joyería. La situación de los recursos naturales a nivel mundial. La situación de hoy dedicada, el ser humano en su afán de producir a gran escala, ha llevado a la sobreexplotación de los recursos, desencadenando problemas tales como deforestación, deforestación irracional, la tala de bosque, la erosión, pérdida de suelo, contaminación, uso de químicos, pérdida de biodiversidad, inundaciones imprevistas y avances en lo que es el cambio climático. Algunas de las áreas que son protegidas. La Amazonia. Es el bosque tropical extenso en el mundo que se considera que su extensión es de 7 millones de kilómetros cuadrados. Entre los países de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Francesa y Surimán. Se destaca por ser una de las regiones con mayor biodiversidad en el planeta. Además, apoya a la regulación del ciclo del carbono y del cambio climático. El aumento de CO2 está relacionado con periodos en el Amazonas. Por lo tanto, él actúa como un medidor atmosférico global ya que se abarca más del 60% del pulmón del planeta. Tenemos aquí en Honduras lo que es la biosfera del río Plátano. Es el segundo pulmón del continente americano. Está ubicado alrededor del río Plátano en la Mosquitia, en los departamentos de Colón, gracias a Dios. Y abarca una extensión de 5.200 kilómetros de bosque tropical, en la zona del bosque más extensa de Honduras. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Tenemos la selva del Congo. Es una región geográfica de selva lluviosa, húmeda, tropical. Se considera el segundo pulmón del planeta que extiende por la llanura de las cuencas del río Congo, ubicada en África Central. Incluye los países de República Democrática del Congo, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún, República Centroamericana. Tropicana, eso se debe a su nombre a un grupo étnico y al reino que se fundaron en 1400 en el reino de Congo. A recibes de coral en Australia. La gran barrera de coral frente a la costa de Queensland, en el norte de Australia. Es la especie viviente más grande de la Tierra, que es visible en gran parte de la Tierra, que es visible incluso desde el exterior. Comprende 2.300 kilómetros a lo largo, los miles de arrecifes y cientos de islas compuestas por más de 600 tipos de corales duros y blancos. Es el hogar innumerable de especies, de peces coloridos, moluscos, estrellas de mar, junto con tortugas, terpines y tiburones. Realicemos un pequeño recordatorio del tema, lo que es recursos naturales. Anteriormente decimos que recursos naturales se dividen en tres, en renovables, no renovables, permanentes o inagotables. En los renovables tenemos que es flora, fauna, se refiere la flora a lo que es árboles y fauna animales, agua y suelo. En los no renovables tenemos gas natural, petróleo y minerales. En permanentes o inagotables tenemos lo que es el mar y el agua. La importancia es que ayudan a satisfacer las necesidades básicas y desde el punto de vista económico contribuyen al desarrollo de manera directa. Debido a la sobreexplotación nos enfrentamos a un grave problema del agotamiento de los recursos. Aunque muchas personas tienen un acceso reducido, otros lo utilizan de manera irracional y esto es una amenaza que está conduciendo al colapso de la sociedad mundial. Actualmente las regiones que son zonas protegidas representan un gran valor a nivel mundial. Como es la Amazonía, Biosfera de Río Plátano, Selva del Gran Congo, Arrecife de Coral en Australia. Como vimos el tema de recursos naturales es muy amplio. Ya que todos tenemos la obligación de cuidarlos para futuras generaciones, para poder dejar a las futuras generaciones un hogar más limpio, más agradable donde puedan vivir. Para como evaluación del tema tenemos lo que es la asignación de tarea, donde realice los siguientes ejercicios en su cuaderno de trabajo. Puede contestar con la palabra o las palabras, que realice los siguientes ejercicios en su cuaderno de trabajo. Tenemos un pensamiento donde dice, maravillarse es el primer paso para un descubrimiento. Cuanto más miro la naturaleza, más admiro al Creador, Miss Pastor. Recordándome siempre, manténgase en casa, cuida su salud y la de su familia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!